Otro estudio, este de la Asociación Española de la Carretera, en el que pone nota no muy buena a la red de calzadas del país, lo que conlleva un peligro para los conductores. Tirón de orejas de la red de carreteras españolas al estado de las vías en nuestro país. Su último informe, publicado esta mañana, estima que hace falta una inversión que ya roza los 10.000 millones de euros para que tengan un estado de conservación adecuado. Y no afecten a la seguridad de los desplazamientos. Es un 25% más de lo que se había calculado en el informe de 2020. El alto coste de las materias primas es la principal causa de este empeoramiento, a pesar de que durante la pandemia el descenso de viajes también frenó el deterioro de las vías. Castilla y León es la comunidad que peor parada sale, con 1.738 millones de euros de déficit de conservación. Castilla y León tiene más necesidades que los demás, también porque somos los que más carreteras tenemos autonómicas de toda España. Y esa es la reflexión que nos tendría que llevar a todos. El cómo hacemos posible que algo que utilizamos todos los españoles, residamos donde residemos, estemos tensados donde estemos tensados, paguen sus impuestos donde paguen sus impuestos, al final recae exclusivamente sobre algunas comunidades autónomas. Tricular por una carretera en mal estado aumenta el consumo de combustible, así como las emisiones, en al menos un 10%. Gracias. 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 Gracias.